¡Suscríbete al canal! Primero es que vamos a ir a lo básico, y lo básico es que tú llegas a tu casa y encuentras un símbolo como este, decides ignorarlo, pero es muy importante que no lo hagas. Este símbolo, por decir, significa que esta casa está lista para ser robada, no siempre están en lugares sobios, no siempre están a la luz de todos. Por decir, este lo ocultaron muy bien, y sabías que este símbolo significa que la casa de aquí está desocupada porque se fueron de vacaciones y está disponible, está vulnerable. Comparte la información porque símbolos como este significan que en esta casa viven mujeres solas, es demasiada información la que les estás dando, la que se está dando, y ellos operan de la siguiente manera. Acaba de venir alguien y marcó tu casa. ¿Sabías que este símbolo significa que esta casa es fácil de robar en la noche? Estas cosas pasan, pero si tu vecino no sabe, si no es tan alerta, si no nos cuidamos los unos a los otros, no pueden pasar cosas como esta. Llega alguien, te ataca, y no sabes, nunca estuviste alerta. Yo te voy a decir cómo puedes evitar todas estas cosas con el siguiente punto. Tú llegas a tu casa, y vas tranquilo, vas pensando, y acabas de ver el símbolo. Entonces, necesito que hagas lo siguiente. Primero, mantén la calma. Segundo, no mires a tu alrededor porque probablemente entre todos los carros que creías que estaban en tu cuadra, que eran del amigo del vecino, que se quedaron un rato, probablemente entre ellos haya gente que esté vigilando, gente que esté checando. No voltees hacia atrás. Mantén la calma y entremos a la casa. Vas a hacer dos cosas que van a salvarte de esta situación. Y es muy importante que cuando hagas estas dos cosas todo el tiempo sepas que tu seguridad es lo primero y lo principal. Entramos a la casa, con toda la tranquilidad del mundo, y lo primero que necesito que hagas es esto. Necesito que saques tu teléfono móvil y vas a marcar este número. Es el número de emergencias. Necesito que marques el de tu país. Y necesito que, con muchísimo cuidado, les expliques la situación. Te asomes un poco y simplemente te asomes para que puedas ver si algo sospechoso, si algo inminente va a pasar. En ese momento le hablas a la policía y le explica la situación. Ellos conocen estos símbolos. Ellos saben qué hacer en este momento. Ahora, ¿por qué tu casa ha sido marcada con uno de estos símbolos? Bueno, principalmente porque antes la información personal era privada. Y hoy en día la hacemos pública. Y la hacemos muy fácilmente pública. Nos encanta estar poniendo todo el tiempo en nuestras redes sociales. ¿En dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Todo eso está dando información que debería quedarse en tu seguridad. Lo segundo que también puede pasar es que tiraste a la basura un documento que dice aspectos de ti. Averigua en tu nombre. Averigua en cuánto ganas. Averigua en este tipo de cosas. Todo eso te está poniendo vulnerable. Y por tercero, no estamos alerta. No estamos organizados. Es bueno que nos conozcamos. Que hagamos comunidad. Que nuestros vecinos nos conozcan. Que sepan quiénes somos. Hay que cuidarlos entre nosotros para que estas cosas no pasen. Comparte esta información porque es muy importante que siempre estemos alerta.